Muy buen día, soy el Ingeniero Luis Lazo. Muy bien, abrimos una encuesta en nuestra página de Facebook. Por si nos ven en YouTube, para que sepan que en Facebook abrimos encuestas. Les preguntamos si querían ver una muestra de un piso deslavado o un mantenimiento. Todos votaron por un deslavado. Aquí ya tenemos nuestra piedra preparada. No me equivoco, es de 1.20 por 1.20 como la vez anterior. Nuestra otra muestra. Ya para ahorrarles el proceso de la elaboración del concreto, aquí ya lo tenemos hecho. Ya nada más lo vamos a vaciar. Ya saben, la vez pasada les dijimos algunas recomendaciones. Y por acá tenemos nuestra muestra que hicimos la vez anterior. Donde les mostramos la diferencia del sellador acrílico que está de este lado y del sellador vaciado. Muy bien, el día de hoy, para este video, vamos a utilizar estas piedras. Vamos a hacer una muestra de concreto deslavado. Les voy a explicar el proceso. Estas piedras, estamos poniendo en agua para quitarles toda la suciedad. Como pueden ver, están bastante sucias. Miren, hay bastante variedad de colores. Esta piedra la tenemos como la R3. Entonces, aquí ya tenemos todo listo. Les vamos a mostrar el proceso de colado. Continuamos. Muy bien, quería mostrarles esta área que estamos reparando. Este es el patio de nuestra oficina. Aquí es donde está el perro. Lo van a escuchar, va a estar llorando en el fondo. A ver si guarda silencio. En esta área teníamos un piso, un apalillado fino. Como tenemos bastantes muestras de concreto que hemos realizado, ahí hay unas ya en el piso. Estamos viendo cómo las vamos a poner. Aquí tenemos otras. Todo este piso lo vamos a cubrir, recubrir con estas muestras. Ya tenemos aquí unas ya incluso están colocadas. Ya que terminemos de ponerlas todas, todo este muestrario grande que vamos a hacer, vamos a calafatearlo obviamente. Y posteriormente, ya que esté calafateado, lo vamos a lavar con la máquina y lo vamos a sellar para que vean que bien se va a ver. Bueno, les quería mostrar esto. Continuamos con el video del deslavado. ¡Gracias! Muy bien, como pueden ver, ya tenemos nuestra muestra, como pudieron ver. Ya la floteamos y le pasamos, le dimos una medianita cerrada con nuestra llana. Vamos a esperar a que seque, yo creo de 20 a 30 minutos. Y les vamos a enseñar cómo vamos a poner las piedras. Les recuerdo, la piedra que estamos viendo en este video es la R3. Muy bien, como pudieron ver en el clip anterior, lo que hicimos fue lavar las piedras para que estén limpias. La manera de probar que ya está lista la superficie es arrojando algunas de nuestras piedras naturales sobre el concreto y viendo que no bajen en su totalidad. Aquí como podemos ver, no bajan, van a aguantar bastante bien. Y vamos a comenzar a esparcirlas sobre toda la muestra. La cantidad de piedras que vamos a poner aquí depende a gusto. Yo, por ejemplo, esta muestra quiero que quede muy, muy tupida, así que vamos a usar muchas, muchas piedras. Muy bien, los dejo con el proceso. ¡Gracias! 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 Muy bien, ya esparcimos toda nuestra piedra. Les recuerdo, es la R3. Como pueden ver, quedó la muestra bastante tupida. Quedan las piedras ahorita sobre el concreto. Posterior a este proceso, lo que sigue es, vamos a pasar la flota de magnesio, en este caso la manual. Si la hacen a gran escala hay que pasar la flota con extensión y se la vamos a pasar sobre la muestra para bajar las piedras y que se incorporen con nuestra masilla superficial. Muy bien, les voy a mostrar el proceso. Muy bien, como pueden ver, lo que consiste el proceso básicamente es pasar la flota y incorporar nuestra gravilla abajo de nuestra masilla, lo cual hará que se incorpore perfectamente a nuestra loza de concreto, no se desprenda y quede bien el acabado. Una vez que ya hayamos incorporado todas las piedras, lo vamos a pasar al proceso de deslavado. Vamos a darle con una esponja para descubrir el agregado que dejamos abajo. Muy bien, continuamos con el proceso. Como pueden ver, ya incorporamos nuestras piedras naturales, la piedra R3 quedó abajo de nuestra masilla. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a dar una pasada fina con una llana para cerrar bien, bien y que nuestra piedra quede bien, bien compactadita y quede bien adherida a nuestra loza de concreto. Aquí la vamos a dejar después de hacer esto. Como pueden ver aquí, tiene bastante agua, está sangrando mucho nuestra loza porque nuestra base no absorbe nada de humedad. Aquí nuestra base, como pueden ver, es un plástico para que no se nos pegue aquí la muestra, por lo cual el tiempo es muy variable de su obra. También depende de factores como si le da el aire o la luz del sol. Aquí como no le da ni el aire ni la luz del sol, entonces es un poco más lento el proceso de fraguado. Como pueden ver, con la llana le estamos quitando el exceso de humedad. La vamos a dejar reposar 40 minutos y la vamos a estar revisando para ver cuándo es el momento de deslavar. Muy bien, los dejo con el proceso. Continuamos. Muy bien, ya pasaron alrededor, se tardó un poco en secar. Pasaron alrededor de, que serán unas 4 horas. Tardó bastante, bastante tiempo en secar debido a que, como les comentaba, no le da nada el sol ni el aire. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, ya lo estamos deslavando, lo vamos a deslavar ahorita ligero, con una esponja para descubrir el agregado ya que es algo tarde. Y mañana temprano le vamos a dar una pasada con la cárchera. Muy bien, los dejo con el proceso. Muy bien, los dejo con el proceso. Muy bien, como pueden ver, estamos ya por finalizar. Ya retiramos la masilla. En este caso, hicimos un lavado, un deslavado, con una esponja, como les dije, ligero, ya que nuestra muestra está aún fresca. Mañana temprano, bueno, no temprano, como a las 11, 12 del día, le vamos a dar una pasada con la cárchera y se los vamos a mostrar en nuestro video. Muchas gracias al que se quedó al final. Y ya saben, si quieren ver más muestras, déjenos en los comentarios. Y bueno, me despido ya con las últimas tomas de esta muestra ya casi finalizada, posterior al deslave de mañana. La vamos a dejar que mañana seque todo el día. Y pasado mañana la someteremos al mismo tratamiento que nuestra muestra anterior. mitad sellador acrílico y mitad sellador base de agua, para que vean las diferencias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, como pueden ver, ya estamos finalizando la muestra. Ya le estamos quitando todo el excedente de gravilla. Me voy a acercar un poco más de gravilla de la silla, perdón, para que la vean. Vean qué bien, bien se ve. Esta es la piedra R3, la tenemos. Les recuerdo que todos nuestros productos, todo lo que utilizamos, lo tenemos a la venta en nuestra página de Mercado Libre. O los pueden adquirir directamente con nosotros, mandándonos un correo. Y bueno, me despido con esta imagen. Mañana les enseño el resultado de la muestra. Y pasado mañana les enseñamos el resultado final. Muy bien, muy buenas noches. Hasta luego. ¡Gracias!